Estamos en una nave de las instalaciones del Meriplan Semillero, donde tenemos aquí a la vista porta injertos de UCB para la producción de plantas injertadas de pistachos. El funcionamiento de cómo trabajamos, pues cada día, cada año estamos mejorando un poquito lo que es el ciclo de producción o el ciclo de lo que es la terminación de plantas injertadas. Para tener un poco de información de cómo se desarrolla el sistema de producción, pues por ejemplo, la planta que tenemos aquí a mi lado, esta planta es de semilla, de semilla híbrida de UCB, procedente de la Universidad de California, y esta se realizó la siembra en el mes de mediados, finales de octubre de este año. Y esta planta se le va a practicar su correspondiente injerto alrededor del 15 de marzo. El 15 de marzo empezamos a injertar y estamos durante todo el año, o mejor dicho, hasta el mes de octubre injertando. Estamos haciendo ya otro tipo de ensayos con el fin de alargar el ciclo o el periodo de la injertada. Una vez que tenemos aquí, porque nosotros injertamos dentro de instalaciones de invernadero y en la calle. En el primer caso, nosotros injertamos esta planta una vez que tiene un calibre aproximado de un lapicero y una vez que ha prendido, que ha prendido la yema de la variedad puesta, la sacamos, y ya está seguro ese injerto, lo sacamos a campo. Y en campo lo ponemos con un sistema de riego por goteo, con una piqueta para cada planta y con una fertilización homogénea en todo lo que es la parcela de vivero. Con lo cual, conseguimos que la planta se desarrolle al aire libre, que esté aclimatada para que después donde vaya a ir al terreno definitivo uno sufra estrés y se hace lo que se llama lo que es la crianza de la planta de injerto. Las plantas que se injertan ahora, ahora en marzo, pues cuando se vienen a sacar del vivero para llevarlas a la finca o al cliente, esas plantas que empezamos precisamente a último de octubre, primero de noviembre, esas plantas pueden adquirir un porte de brote de injerto de alrededor de un metro en adelante y con un calibre superior a un centímetro o centímetro y medio. Es muy buena planta, tiene muy buen porte, pero como he dicho antes, seguimos injertando durante todo el año, pues las plantas que injertamos, por ejemplo, en el mes de agosto o septiembre, el porte adquirido es más corto, puede ser alrededor de 25 o 30 centímetros, 40 o 50 en ese orden. No quiere decir que sea peor planta, al revés, va a sufrir menos el transporte, o sea, perdón, el trasplante porque es más joven y es una planta que esa ya la sacamos de vivero ya con hoja caída, pues en los meses de diciembre, enero, febrero, incluso hasta marzo, hasta marzo. Es decir, nosotros estamos sacando plantas de vivero a campo o a la finca de los clientes desde último de octubre, primero de noviembre hasta mediados de marzo. Eso es lo que es la planta, o sea, lo que es el desarrollo del injerto. También cuando ya las temperaturas son excesivas o son muy elevadas dentro de nuestras instalaciones, el injerto lo hacemos directamente en campo, en vivero en campo. Y esos portes o esos injertos que empezamos normalmente en el mes de mayo o junio, esas plantas injertadas en campo igualmente pueden adquirir alturas o portes de 80 centímetros en adelante. A medida que va pasando el tiempo, y va pasando ya, por ejemplo, el mes de junio o mes de julio, pues los portes se van quedando más cortos, pero son plantas totalmente viables y muy buenas. Hay clientes que solamente quieren la planta de esos de 15, 20 centímetros o incluso más pequeños de brote porque tienen un gran éxito de prendimiento en campo. Entonces, pues hay para todos los gustos. Las variedades, ya he dicho antes, estamos insertando Kerman, está subiendo mucho lo que es la Naka y también Silora. Y las variedades americanas que también están cogiendo su buena cota en el mercado. Lo que ocurre para el vivero es que el material, el material vegetativo, las yemas de Silora y de la Naka, incluso están muy acasas porque no hay plantaciones, ni tenemos todavía una trayectoria de producción de plantaciones de este tipo de variedades. Entonces, nosotros tenemos ya seleccionadas unas fincas en campo, incluso acuerdos con clientes, donde estamos seguros de que son las variedades que decimos porque las tenemos testadas a través de marcadores moleculares y tenemos total seguridad de la autenticidad de la variedad. Entonces, tenemos acuerdos con estas fincas, donde hacemos un seguimiento fitosanitario y donde hay un acuerdo para nosotros recoger ese material. Gracias. ¡Gracias!